que linda carretera y no te diste cuenta bueno aquí vamos de camino, estamos en Chespiritus grabando los paisajes ok ya llegamos para donde veníamos se llama la Trinidad de Tota vean qué linda iglesia miren el frío que está haciendo acá es una finca donde venimos wow que chivas vacas me encanta, yo quiero irme a vivir el campo así bueno estoy probando porque mi hija dijo papi si vas a estar grabando te voy a conseguir un no sé cómo se llama, un selfie, un palito entonces me consiguió un palito porque ahora el papá graba entonces ella me lo consiguió para grabar y aquí estamos estrenándolo entonces vamos a estrenar el palito este el self-stick y que mal inglés y vamos a ver cómo nos va entonces voy a hacer pruebas, pura vía no sé usarlo no sé usarlo vamos a probar bueno el que traigo es a mi cliente es un veterinario entonces él viene a ver todas estas vaquitas que están por acá lo que pasa es que me cuenta muy buenas historias ya casi yo estoy ya casi que me voy a hacer veterinario con todo lo que me cuenta pero no me deja grabar ni nada solo me cuenta a mi entonces aquí vamos vamos a ver bueno para mí todo esto es bien novedoso porque yo me crié en la ciudad en Tivas entonces casi nunca conocí lugares así mientras no se me venga yo luego viéndome así como con mala cara capaz que se me viene el carrerón me tengo que pegar ah es una vaquita hola vaca no está muy seria está muy seria la vaca no quiso grabarnos nada no quiso saludar mira que voy siguiendo quiero ir a la loma allá arriba a ver cómo se ve todo desde allá no tienen idea del frío que hace aquí ahorita voy a poner mi trasverta me estoy congelando la trinidad de Tota yo pensé que era más largo no es tan largo uy que me jarto el alambre y yo creo que eso electriciza no 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 Esto es solo. Yo no sé si hacen nada o no, pero a mí me dan miedo. Esa me está viendo medio feo. Si no estuvieran esas, me meto ahí en medio para grabarlas. Pero esas se están cuidando la entrada, entonces me da miedo. Ay, ya vienen en fila, vean. Venga, tiro más al riesgado. Ahorita se me vienen encima y corran. Hola, perrillo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? Bruce. 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 Hola, Bruce. Salude, Bruce. Diga un saludo para la gente de Mahomettei. Diga, Bruce. Está bravo, Bruce.